En el corazón de cada soldado, un canto a las madres es entonado, valientes y fuertes símbolos de amor, con cada batalla su apoyo es mejor, madres guerreras que reflejan su labor. Y es en el corazón de todos los hombres y mujeres del Ejército Nacional donde llevamos a nuestras madres, mujeres valientes, dedicadas, amorosas, que son luz y motor para muchas de nuestras decisiones. Los sacrificios que a diario realizan sin más interés que el de dar todo de sí mismas, impactan positivamente en nuestra institución y en la sociedad que defendemos. Por eso, hoy, a las madres de nuestra institución, a las madres de nuestros soldados, a las madres de toda Colombia, de parte de sus soldados, muchas gracias. Ustedes son nuestras motivadoras, confidentes y protectoras en la distancia. Que este sentido cántico de soldado sea una serenata para sus oídos y su corazón. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Patria! ¡Honor! ¡Lacta! ¡A todas las Madres, Homenaje, sincero! ¡A todas las Madres, Homenaje, sincero! ¡Con nuestra ternura y palabras de acero! ¡Con nuestra ternura y palabras de acero! ¡En cada soldado su amor se refleja! ¡En cada soldado su amor se refleja! ¡En cada latido su esencia se alegra! ¡En cada partido su esencia se ha legado!